Hola que tal chicos como estan? espero que esten bastante bien el dia de hoy El dia de hoy 2 de septiembre vamos a abrir una nueva seccion en el canal Aqui tu canal comunidad Edge Y es una seccion para los gamers, para todos los gamers que hayan en la comunidad Los que quieran subir videos de sus juegos, sus mejores partidas Este es su canal y esta es la seccion para ustedes El dia de hoy vamos a subir un gameplay que no es mio, es de un conocido mio, un compañero Que el juega mucho Forza, le gusta mucho los juegos de carros, de carreras Y este juego es el Forza Horizon 4 Es un buen juego, es un exclusivo de la Xbox Entonces es un gran juego, se los recomiendo mucho Se los dejo para que vean mas o menos como es el juego, un gameplay Y proximamente en los proximos videos vamos a estar subiendo otro tipo de juegos Yo voy a subir una serie de Resident Evil Y pues para que lo vean es una joyita ese juego Entonces se los voy a dejar tambien en la parte de la descripcion El canal de mi amigo para que tambien lo visiten Juegan E4Speed y otros juegos de carros muy chidos Entonces si alguien de verdad gusta subir sus gameplays, sus cosas Aquí es el lugar indicado Mucha suerte chicos y espero que disfruten esta serie Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video